La víctima fue identificada como María Rojas, de 23 años, vecina de Pérez Celedón. Los hechos se dieron minutos antes de las 6 de la mañana de este viernes en la carretera costanera, cuando por razones que se investigan, el conductor del vehículo liviano perdió el control y cayó al cauce del río Morete en Uvita de Osa. Según los datos de Oijota, Rojas viajaba como acompañante y a la llegada de la Cruz Roja carecía de signos vitales, por lo que fue declarada como fallecida en el sitio. El conductor fue trasladado al Hospital Tomás Casas, en Ciudad Cortés, en una condición amarilla. Hoy, al ser las 05.30 horas de esta mañana, se reporta mediante el sistema de emergencias 911 el vuelco de un vehículo liviano, esto en la zona de Osa, Bahía Ballena, Uvita, propiamente, sobre Ruta Costanera. Al lugar se presentan unidades de la Cruz Roja Costalicense, abordan una mujer de aproximadamente 25 años, lamentablemente con ausencia de signos vitales. En el lugar también se valora un hombre de 27 años, fue trasladado a una condición urgente al Hospital Tomás Casas. Fuimos despachados al vuelco de un vehículo liviano con una persona prensada. Respondemos con una unidad extintora de la estación de Palma Norte. A nuestra llegada tenemos la precipitación de un vehículo al cauce de un río, aproximadamente unos 25 metros. En el mismo tenemos dos víctimas, una en condición amarilla que fue trasladada al Hospital Tomás Casas y una femenina, la cual 50 ya fallecía. Se requiere equipo hidráulico para su extracción. El caso quedó bajo investigación de las autoridades para determinar las razones que mediaron en este fatal accidente.